¡Hola amigos! Este es Jax Remy y en este vídeo vamos a continuar con la guía de pesca. En este caso vamos a estar hablando acerca de todas las presas comunes, dónde las podemos encontrar y para qué las vamos a ocupar. Como siempre yo ya tengo aquí mi cofre con todas las presas listas y pues bueno, entonces bienvenidos, espero que se divierten. Vamos a comenzar con el robalo que en este caso lo podemos encontrar en cualquier bioma excepto en el océano y en cualquier capa de nuestro mundo, ya puede ser en la superficie, puede ser en el cielo, puede ser en el inframundo, yo creo que ustedes ya lo saben porque por lo menos cuando, por lo menos conseguimos uno cada vez de que lanzamos nuestra línea. Y pues del lado izquierdo ya saben, les voy a poner la ubicación en donde podemos atrapar esta presa y del lado derecho el uso que le vamos a dar. En este caso pues nada más sirve para hacer pescado cocinado, así que pues no tiene gran valor. Vamos a pasar con el siguiente que sería el pez de cueva blindado y en este caso lo vamos a encontrar bajo la superficie, en las tres capas, en cualquier bioma y nos sirve para hacer una poción de resistencia que en este caso es muy útil para los eventos, para las invasiones y todo eso, porque nos va a quitar el 10% del daño que nos hagan todos los monstruos, así que pues esta es una excelente opción para ir a los eventos. El siguiente pez que tenemos aquí sería el pez peste y también lo vamos a encontrar en las capas subterráneas, excepto en donde haya corrupción o haya biomasanto y lo que lo vamos a ocupar es para hacer la poción de peste, que pues realmente no afecta mucho el juego porque nada más es un efecto cosmético, cuando le lancemos esta poción a algún monstruo o alguna criatura o que nos caiga a nosotros mismos vamos a empezar a despedir así como que nubecitas verdes, como si estuviéramos oliendo mal. Entonces pues para eso es lo que sirve, nada más. Lo siguiente pues yo creo que ustedes ya lo conocen, sería la medusa azul y pues esto tiene un 20% de poder de pesca si lo utilizamos como carnada o lo podemos utilizar para hacer una pecera con medusa. Lo vamos a encontrar en la caverna y en el inframundo siempre y cuando no sea un área con corrupción o con biomasanto. Y pues bueno, esto es en pre-hard mod y lo que sería la medusa verde la vamos a encontrar ya cuando el mundo haya pasado a hard mod, cuando haya pasado al modo difícil después de derrotar a la muralla de carne. En este caso les tengo que aclarar que en modo difícil también vamos a poder conseguir la medusa azul, pero la medusa verde no la vamos a poder conseguir hasta que hayamos derrotado a lo que sería el muro de carne o la muralla de carne. Vamos a pasar con lo siguiente que sería la carpa dorada que la vamos a conseguir en las capas bajo la superficie, excepto en donde haya este hielo con corrupción, con crimson o con biomasanto en el área de la caverna. Si tienen este hielo que se vuelve rosa, se vuelve rojo o se vuelve como morado, pues no van a encontrar esta carpa. Y la carpa pues realmente nada más sirve para venderla, nos dan 10 monedas de oro por cada una de ellas, así que pues es una buena forma de conseguir dinero, aunque es un poco difícil de conseguir la carpa, de pescarla. Lo siguiente que tenemos sería el obsidi pez y lo vamos a encontrar en cualquier bioma, en cualquier altura, siempre y cuando lo pesquemos en lava. Y pues ustedes saben que para pescar en lava necesitamos la caña de pescar, la hotline, que sería la libre a caliente, y pues bueno, esa la vamos a conseguir de el pescador. En este caso pues este pez va a servir para hacer la poción de infierno. También el siguiente que sería el pez de Flairfin Koi, que sería así como caleta de fulgor. Y pues bueno, los vamos a combinar con algunos otros ingredientes para hacer esta poción, que es la que hace que aparezca un aro de flamas alrededor del personaje, que daña a los monstruos y es uno de mis favoritos. La verdad me gusta mucho cómo se ve este efecto. Bueno, estos son los siguientes monstruos, los siguientes peces los vamos a encontrar en el océano. En este caso pues tenemos primero la medusa, que pues es exactamente igual que las anteriores que hemos visto, y la vamos a encontrar en la superficie y en la parte del cielo en el océano. Aparentemente pues no se puede pescar bajo el océano, las cuevas no se consideran como parte del océano, así que pues nada más se puede pescar en la superficie y en el cielo a todas estas presas que tenemos en esta línea. Vamos a pasar ahora con el camarón, que en este caso pues nada más lo podemos utilizar para hacer camarón cocido y no tiene ningún otro uso. La trucha que tenemos a continuación, el pargo rojo y lo que sería el atún, pues también lo vamos a ocupar para hacer este pescado cocinado y sashimi, en este caso pues no tienen ningún otro uso, así que son digamos de escaso valor. Vamos a pasar ahora con las presas que vamos a encontrar en la jungla. En este caso vamos a iniciar con el neón tetra, que lo vamos a encontrar en cualquier capa del mundo y pues su único propósito es venderlo, porque realmente no sirve para otra cosa. Lo malo es que nos dan muy poco dinero por él, nos dan como 15 monedas de plata si mal no recuerdo, así que pues es una mala opción. El siguiente sería el doble bacalao que lo podemos encontrar en la superficie y en el cielo de la jungla. En este caso pues nos va a salir para hacer una poción de reserva de municiones, que es muy útil en el caso de que tú utilices alguna pistola que dispare municiones y pues estás buscando alguna forma de disparar las mismas municiones, pero tener una probabilidad de no gastar todo lo que tienes en tu inventario. Así que pues bueno, hay muchas municiones, yo creo que las más difíciles de conseguir son las de clorofita. La clorofita, digo, no crece en los árboles, crece en la tierra, pero realmente se tarda bastante, así que pues tener esta poción es bastante útil para no estar gastando y estar esperando a que se forme otra vez la clorofita. Bueno, hay diferentes opciones, entonces pues esta poción es muy útil. Lo siguiente sería el Pez Manteca, que sería así como que marmoleado. Bueno, no es marmoleado, es como que tiene rayitas, pero el chiste es que lo vamos a encontrar bajo la superficie de la jungla y nos va a servir para hacer una poción de invocación. En este caso, si a ti te gusta tener muchos minions, pues esta poción te va a servir bastante porque te va a permitir tener un minion más. El número máximo de minions es 8, si mal no recuerdo. Y pues con esta poción vas a poder conseguir un minion más, así que pues esta es una muy buena opción. Obviamente se tienen que utilizar también armaduras, se tienen que utilizar accesorios y otras cosas. Ya después les estaré mostrando en un futuro video cómo se pueden conseguir el número máximo de minions y cómo se pueden hacer más poderosos. Así que pues bueno, esta es otra opción. Vamos a pasar ahora con lo que serían los peces que vamos a encontrar en el Crimson. Vamos a empezar primero con el pez tigre del Crimson y lo podemos encontrar en cualquier capa. Ustedes saben que se puede utilizar la Clientaminator para hacer biomas artificiales, así que pues podemos hacer esto en cualquier capa. Y la vamos a utilizar para hacer la poción de alcanzar corazones. En este caso pues esta poción es muy útil, por ejemplo, cuando estamos en algún evento de luna, que tenemos alguna máquina para sobrevivir y llegar a la oleada final. Ustedes saben que nada más estamos atrapados en un solo lugar en donde estamos protegidos, pero pues quizás afuera de nuestro refugio hay un montón de corazones que necesitamos para aumentar nuestra salud o simplemente necesitamos eliminarlos para que los monstruos suelten todos los artículos que nosotros estamos buscando. Y bueno, esta poción de alcance de corazones va a aumentar nuestro rango que pues normalmente es de unos 3 cuadros, 3 o 5, a unos 18. Entonces esta es una muy buena opción para todos estos eventos en los que sí es necesario tener suficiente vida. El siguiente sería la Hemopiraña que pues este también la vamos a encontrar en el Crimson en cualquier capa y nos va a permitir hacer la poción de rabia. En este caso esta poción de rabia sirve para que pues todos los monstruos reciban 10% de daño adicional a pues el daño que usualmente ocasionamos. Así que pues esta es una muy buena opción para pues aumentar nuestro daño y llegar a las oleadas finales en los eventos que son bastante fuertes como la luna congelada y todo eso. Bueno, esos son los del Crimson. Vamos a pasar ahora con los de la corrupción. En este caso tenemos al Evon Koi que lo podemos encontrar igual en cualquier capa. Podemos hacer nuestro bioma artificial y ahí lo podemos encontrar. Y el Evon Koi nos va a servir para hacer la poción de ira o de furia más o menos que pues sería más o menos como la contraparte de la poción de rabia. Y este pues funciona exactamente igual. Aumenta 10% de daño a nuestros ataques y pues es una buena opción aunque nada más dura 4 minutos. Ojalá durara más pero pues bueno, esto es una excelente opción para los eventos. Lo siguiente tenemos aquí el Bacalao del Atlántico y lo vamos a encontrar en el bioma de nieve en cualquier capa. Eso sí, puede ser en la superficie, en el subterráneo y cosas así. El único propósito de este Bacalao es hacer este pues pescado cocinado así que no tiene mucho valor. Lo siguiente sería el pececillo de escarcha que también lo podemos encontrar en cualquier capa del bioma de nieve y en este caso pues nos va a servir para hacer una poción de calidez o calor o algo así. Y esto sirve para cancelar el efecto que nos dejan algunos monstruos que por ejemplo salen en el bioma de la nieve y nos hacen más lentos nuestros movimientos. Entonces si tenemos esta poción, este efecto de la poción, pues nos vamos a quitar esa lentitud. Vamos a pasar ahora con los peces que vamos a encontrar en el bioma del bosque. En este caso bajo la superficie vamos a encontrar el pece espejismo y este pece espejismo sirve para hacer la poción de retirada. La poción de retirada sirve exactamente igual que el espejo mágico. Nada más nos la tomamos y vamos a regresar a nuestro punto de origen, a nuestro Spawning Point. El siguiente sería el pez salmón. Aquí lo tenemos. Está en la superficie del bioma del bosque y en el cielo, aunque tenemos que pescarlo en un lago que tenga por lo menos mil cubos de agua. Así que pues esto lo hace un poquito más complicado, hace así como que construir un lago pues no sea un reto. Y lo único que lo vamos a utilizar, bueno lo único que lo vamos a utilizar quiero decir es para hacer este pescado cocinado y sashimi. Así que pues bueno, ustedes ya deciden si hacer el lago o no. El siguiente sería el pez damisela y lo vamos a encontrar en la superficie y en el cielo del bosque. En este caso pues este sí es un pez bastante útil porque nos va a permitir hacer la poción calmante. Y esto sería la contraparte de la poción de batalla. Ustedes saben que cuando utilizamos una poción de batalla pues los monstruos empiezan a salir por todas partes y pues bueno, se incrementa la tasa de aparición. La poción calmante en este caso pues es todo lo contrario. Cuando utilizamos una poción calmante los monstruos empiezan a dejar de aparecer. Así que pues esto es muy útil en el caso de que queramos entrar, no sé, al calabozo, que queramos entrar a derrotar al golem y cosas así. O simplemente para que pues podamos pescar en paz y sin que nos molesten tantos monstruos. Entonces pues esta es una muy buena opción para tener calma al momento de hacer algunas actividades. Y vamos a pasar ahora con lo que serían los peces que vamos a encontrar en el bioma santo. En primer lugar tenemos al pez princesa que podemos encontrar en cualquier capa y pues nos va a servir para hacer la poción de amor que realmente es bastante inútil porque pues nada más tiene un efecto cosmético. Cuando utilizamos esta poción en algún monstruo, en alguna criatura o en nosotros mismos pues vamos a empezar a sacar corazoncitos como en el evento del día de San Valentín. Así que pues bueno, si quieren darle toloache a alguien, esta es la opción. Tienen que conseguir un pez princesa. Y lo siguiente sería el pez prisma, prismite, algo así. Lo vamos a encontrar también en el bioma santo y en cualquier capa. En este caso pues nos va a servir para hacer una poción que es bastante útil y que sería la poción de fuerza de vida. En este caso pues nos va a aumentar 20% de nuestros corazones. Más o menos, creo que sí, son 20%. Y pues ya saben, nos va a servir mucho para los eventos. Lo siguiente que tenemos sería el pez caos. Esto lo tenemos ya al final y pues lo vamos a conseguir en la parte subterránea o bajo la superficie del bioma santo y nos va a servir para hacer la poción de teletransportación. Esta poción es un tanto extraña porque pues nos va a servir para teletransportarnos a cualquier punto del mapa, pero va a ser así como que todo al azar. Entonces, si ustedes se están aburridos, si quieren hacer algo nuevo, consíguense un montón de estas pociones y váyanse a la aventura. Y pues bueno, hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Suscríbanse al canal, denle me gusta, compartanlo para que más gente se entere. Y pues bueno, en el siguiente vídeo vamos a estar revisando las cosas que podemos conseguir también pescando, pero que no son materiales como en este caso los peces sí lo son. Y pues bueno, van a ser las herramientas, van a ser las cajas doradas, las de hierro, las de madera. Creo que también hay algunos accesorios, pero pues bueno, eso ya lo veremos en el siguiente vídeo. Bueno, gracias y bye.